Huevón, no se para, huevón, mi peli, no se para, huevón, 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 peli, huevón, no se para, huevón, huevón, ya hice todo, huevón, ya lo toqué, ya vi porno, ya vi gente, ya vi todo, huevón, vi todo, huevón, me lo toqué varias veces, me lo manuncie, lo jale, lo jale, me estoy manuncieando, huevón, nada, huevón. Mare, huevón, este huevón ya me tome ese pasqué de mi viejo y nada, huevón, si ya bajo, huevón, tamare.